Deseo que nadie te quiera, que Dios te regale el más grande castigo Que pases mil noches en vela, que todos te engañen y te den olvido Deseo que te vaya mal, tus marcapasos en el corazón Que en el infierno te dejen entrar y tus heridas sumen un millón Deseo que alguien te enamore, que tú de contra vuelvas a caer Que te convencen con unas flores, que a la primera que te sean infiel Que llores a diario hasta quedarte ciega, que jures en vano y nadie te crea Que te crucifiquen y no alcances cielo, que enfermes de muerte y quemen tu recuerdo Que pidas perdón y sufras la agonía, que sientas dolor y no exista aspirina Que tu corazón se llene de frío, te deseo lo peor Te deseo lo peor Y no estoy ardido Que tu corazón se llene de espinas, que en cada herida te pongan sal Que con un tiro te vuelvas suicida, o que te mate la soledad Que llores a diario hasta quedarte ciega, que jures en vano y nadie te crea Que te crucifiquen y no alcances cielo, que enfermes de muerte y quemen tu recuerdo Que pidas perdón y sufras la agonía, que sientas dolor y no exista aspirina Que tu corazón se llene de frío, te deseo lo peor Te deseo lo peor Y si estoy ardido Que tu corazón se llene de frío, te deseo lo peor Cause la bendita y conteste